Sin tiempo para más agradecemos su compañía, deseamos tenga una feliz noche y un excelente inicio de semana. Gracias por ver el video. La patria, orgullosos de hijos suyos podemos llamar y juremos la vida animosos sin descanso a su bien consagrar. Saludemos la patria, orgullosos de hijos suyos podemos llamar. Y juremos la vida animosos sin descanso a su bien consagrar. Consagrar, consagrar, consagrar. De la paz en la dicha suprema. Siempre noble soñó el salvador. Fue obtenerle su eterno problema. Conservar, consagrarle su gloria mayor. Y con fe inquebrantable el camino del progreso se afana en seguir, en seguir. Por llenar su grandioso destino, conquistar su infeliz porvenir. Le protege una férrea barrera contra el choque de ruin deslealtad. Desde el día que en su alta bandera con su sangre escribió libertad. Escribió libertad, escribió libertad. Gracias por ver el video.